muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos leyendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrama en cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizado que tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog de recopiladas principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión un viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube nos explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos el xiaomi en mi smart van 4c por tan solo 16 52 un precio fantástico la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace se hace clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprar a por tan solo 16 52 pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo de dejo el enlazo un vídeo de amazon para ingles en lazo un vídeo de amazon para el student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós